Wow, qué pederoso. A ver, ¿qué era que tenía que hacer después de años? Lanzar cohetes. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Uhhh, modo serio, ahí sí llevaba esa skin. Modo serio. Voy a llevar ninja, no sé por qué tengo rotamundos. Tengo el de... el de Zara. Ese no sé si es bueno, la verdad. A mí me gusta por el corte de dragón. No sé, yo no... Ahora estamos en zona 15 y vos tenés 73 de poder. Sí. Uy, qué rápido cargó. Primera vez. Hija de mí, el sol es potentísimo acá. Y eso que ni siquiera tengo que activar el RTX. No sé si... en dónde estoy acá, puedes ver ahí. No, no tengo activado. Pero podría activar. Ya que Zara el mundo está muy bien optimizado a comparación de su hermano. Justo empezó a hablar Rey. Tal vez... ...deciente muerte... ...papos... ...y algo en el entre... ...y si puedas lanzar este roque... ...puedes establecer un nuevo puerto. Todo vez... ...hay acceso a 4 misiones... ...y materiales más corredores... ...y... 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 ...escuper más salvajadores. ¿Por qué no pusiste bien ahí? A ver si pongo acá Encima Encima de los materiales ahí con un corte Un corte ahí Universal Cierto Y si la gente No, me empezó a hablar otra de Rey Ya está Ahora sí, modo serio A ver Mis armas Tengo todito gastado Nunca yo Nunca yo si repongo Yo uso las armas Así que encuentro más Y si uso este lanzacomite Yare que encontré por ahí En tres tiros por ahí Ahora pongo su efecto Cinco mil de daño What the fuck Cinco mil de daño Eso es como Nadie aguanta ese tiro acá Literalmente Acá disurve Tengo que rescatar algunos Y la verdad que no me acuerdo Que eran los símbolos de alerta Creo que del evento Le despasionó El lanzacomite Se lanzacomite cuando Cuando alcanza Opa Morgan Justo ahora Ya salió en vivo En directo Vamos a ver Si o si Bien Vos estás atendiendo también Por si salga ya Ahora Salió Eh A la gran puta No sabía que saliera Tan temprano Hija de mil Desde acá se puede ver Los botques Ah Tengo que terminar esto Rapidísimo Eh Salió ya Salió ya Oh David Resucitaste Ya salió Carajo Eh Reacción en directo Salió ya el gear 5 David Eh Hija de puta Tengo que terminar Rapidísimo este nivel David Y ver en directo El gear 5 Y Y No No te puedo creer Yo pensé que salía a la madrugada Pero Seguramente está en portugués O En inglés Y Británico Lo Porque sale una lupa acá No sé si puede entrar otra en la partida Para mí que sí se puede Para Así rápido Ahí rápido Rápido El gear 5 Vas a ver en todo Todo lado eso No es que más Yo quiero ver Estuve Estuve preparado para eso Que purete Este lanzacohete Del Papa Papa No es Ya por favor Ya no lo digas Mi hermano está Está tentando para ver demasiado Ya el El capítulo Y se para el directo Es que quiero ver Quiero ver demasiado Entra Entra ya ¿Por qué querés empezar? Ni siquiera hay pared Y David No Eso es dificulta Vamos a ponerla más alta posible Porque ¿Qué pido? 5.000 de vida Que le quito por ala Literalmente Explotan ahí Apenas recién el contacto Y se me ha quedado El flúor azul Pero acá hay Acá hay más Yo estoy acá Ah Ya Vos me vas a dar Salido rápido 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 Pero si sale el ¿Cómo era que se llama? El super mutante No aparece Porque ese Ese Para mí que si sale Porque ese rompe el muro Como si fuera nada Eso Looney Tunes Colaboró con One Piece Looney Tunes Y han Ah Sinjaran Mira Puedo ver Ahora Y Tessy ya salió Ya con Español David Se pudre todo Primero Le extrae Inauguración Se pudre todo Uuuuh Hay que ver Pirata Bueno No le voy a No le voy a negar Ya salió Ya salió Hija de puta Y encima En español No te puedo creer Está en español Ay Juepete 300 300 mil Ya está en español Boludo Los domingos Me van a salir En español Si Estrenando Lucecita Mira Pero no hay con nadie Así que Tranquilo Ah Hay que Aumentar Primero Ahora si AZ Si puede Seguir subiendo Ah no Pero este ya Infinito Infinito ya O sea No puede ser Más de 5 Nivel 5 Ya Es para que Jamás Subí Más de 5 Vos Estás Haciendo Lo que Jamás Hice Y ¿Por qué Nos inauguramos? Es que Los dos Estamos Reos Pelos Así Vale Te premiaste por 2 años En la zona Del principio Y bueno Vamos Pasar en tus Mejores Armas Espera que Ya tengo que terminar Este primero Ya ¿Dónde lo que Está el Fluor azul Ahí? Fluor azul Habrá que Hay un Osito Ahí Bueno No Necesito 3 Loco Para iniciar ¿Dónde lo que Dirazo Casi Casi Todo Está En el Extremo Bueno Ya me Con Con la Patineta Este Ah este Yo pensé Que haya los 3 Acá ya Hay 2 Vamos a preparar Mayadi Ya Ya Vamos a empezar Este Ya El último Y Empecemos Creo que Tiene que Hacer votación Si Ah no Ya empezó Ya empezó Ya Mira como Bien Como bien Así Como te Gol Finde Uhhh Mira Nunca vi Tanta Tanta Cantidad De ¿Cómo Era que Se le dice Acá Cascara Cascar No es Algo así Era El de ¿Cómo Era que Se llama Los 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 Por ahora No viene El El que Rompe Todo Mira Ahí vino Aguantó Un tiro Cuanta Vida Vos Tenía Aquí Es la Pusana Solo Sale Como Mini Jefe Yo no Como Jefe Pusano y a ver este hay fases etapa 2 hasta cuanta etapa ahí? hasta 4 4 creo que easy di las ore 3 flora azul luego y no se y vamos a tener el signo de esta foto para subir de dificultad que no hizo absolutamente nada y le ande no noten la diferencia y porque no? y porque son nivel 70 y lo tenemos en 19 easy easy le ande ya me acuerdo cuando mi pico era muy débil y me tomas muchísimo ir romper cualquier cosa acá ya tengo para empezar la segunda etapa hubiera sido fachero también tener el olosa del forastero creo que no van a alcanzarlo ah no, acá esta la torreta cierto? la mítica torreta que... yo me acuerdo que siempre usabas este yo me acuerdo que siempre usabas este el comete es bajísimo así siempre lo dan? si si lo crees así los cometes son super débiles ah y no se porque se me esté captando el labio no me dejan construir en el agua esta etapa 1 que etapa lo que hicimos ahora está hablando de rey ahora está hablando de rey esta es la final esta es la última defensa add blue low to prep the rocket for lift off cae de miel 4 minutos luego aquí tenemos otro lanzacobete más crucho pero igual hace suficiente daño ¿cuántas habilidades vos tenes? 3 uuuu ojalá le andes yo tengo 1 o no? si porque lo completó saliente en la primera zona ahora pero después voy a tener 2 ahí verá en el bosque de tabla con 3 te vas a tener uuuu esa sí ya va a ser más facha a punto de romperse me quedé ya otra vez sin carga extragué este se va a romper ya mmmmm aria 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 ellos son las malas copetas están gastadísimas pero porque los reciclamos no te sirve nada te sirve de las cosas no y ahora estoy reciclando uuuu hace más 800 no la escopeta no quita nada que raro voy a seguir usando más la la bazooka del papá no vamos por la mitad recién en 30 segundos acá 10 9 8 7 6 5 uuuu me quedé sin torre 3 2 1 no despedimos vos que peligroso ahí y y y no fuimos opa opa ya en la base. Añadieron para poner un pulgar arriba ahí, en los jugadores. Millón de experiencia para ver, eh medio. Paseo para motos todoterreno 1. Hay motos acá. Las expediciones. Ah. Paseo para motos todoterreno 1. Hay motos acá. Dijo que tenía un día hermoso, así que le envió muchas fotos. ¿Ves ese blanco blanco azul en el fondo? No se encaja con lo que vimos en Stonewood. Si encontremos lo que sea, estaríamos cerca de encontrar Pop. Estar con el primer upgrade de Plankerton, cuando estés listo. Ciudad Tablón. No era Bosque Tablón. Era un poco como era este lugar. Ah, tengo que hacer el escudo contra Tormenta. Qué poco duró la gente. No me esperaba que saliera temprano tampoco.